Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero tocar un tema que se hizo popular por una reacción que tuvo la divulgadora científica Rocío Vidal, mejor conocida como la gata de Schrodinger, la cual dio esta condición con respecto a lo que es una familia. Y me dice, la familia es un concepto muy amplio en el que puedo incluir personas y animales y yo pongo a mis perros por encima de la mayoría de las personas que conozco, faltaría más. No hay que ser muy genio que la última parte faltaría más, tiene que ver principalmente con un acto irónico y ese es como humor, lo tomo en cuenta. Pero la primera parte es muy, muy grave, porque decir que la familia depende, es un concepto amplio y depende la voluntariedad del que lo diga, es el equivalente a aceptar que la homopatía es medicina porque yo lo digo o que la tierra es plana porque yo lo digo. Es decir, que en este caso Rocío no fue realmente muy, a ver, no analizó las áreas del saber que tienen que ver con el concepto de familia. ¿Qué áreas del saber tienen que ver con el concepto de familia? Bueno, empezando por el derecho, filosofía del derecho en particular, toda una rama que es el derecho de la familia, pero si no quieres tocar la parte normativa, puedes ir a la parte filosófica. Si no quieres tocar la parte filosófica, puedes ser la parte del desarrollo histórico, que es la antropología. Para ser exacto, la antropología del parentesco, pero en general puedes utilizar algún mecanismo más allá de la emotividad o de los santas góndolas internas de la persona que lo diga para determinar qué es un concepto o una definición que tiene mucho de estudio. Entonces voy a tratar de aclararle un poco a Rocío y a todos los que siguen diciendo que el perro forma parte de la familia. Ojo, no quiero decir con esto que los perros no son una mascota maravillosa, que no merecen el amor, el respeto, el cuidado o los buenos tratos. No tiene nada que ver con esto. Lo que tiene que ver es si es posible que el perro se convierta en una persona y una persona puede formar parte del concepto de familia. A ver, para que quede claro, voy a hacer una definición muy corta de persona. Aquel sujeto que es capaz de obligarse y de ser obligado. Que, para decirlo muy, 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 muy simple, un perro no puede llegar a la categoría de ser persona porque el perro es un sujeto y un objeto de comercio, pero un sujeto a la cual se le deben algunas condiciones, algunos tratos, no solamente el perro, muchos animales. Realmente la mayoría de animales se le evita a través de legislaciones que se le den malos tratos o tratos innecesarios para la corrección o para su consumo. Entonces, aquí quiero aclarar algo bastante grande. El hecho de que tú puedas ser sujeto especial de derecho no implica que tú seas una persona. No entiendo. Bueno, mira, para que tú puedas ser una persona, tú tienes que tener la posibilidad real de poder entender las normativas de una sociedad, porque eso es el derecho. El derecho, mire, todo derecho depende de una sociedad. O sea, no hay ningún derecho que sea individual. Eso no existe. Todos los derechos son normas de conducta dentro de un conjunto social. Entonces, todos los derechos son sociales. Por ende, solamente los que pueden pertener a esta sociedad podrán efectivamente tener facultades legales. Un perro no puede obligar a otro, a otro humano. No le entiende. Es más, no entiende el concepto de sociedad humana y normas legales. Entonces, entiende porque de repente tú le has colocado algunas pautas de conducta y lo has reforzado. Pero es un tema un poco más profundo y tiene que ver más con el entrenamiento de animales que con el concepto jurídico. Quiero que quede claro. Ay, pero hay entredichos que nacieron y no tienen capacidad porque no pueden entender el mundo que lo rodea o que la han perdido por un accidente o por una enfermedad. O sea, sí, y esa es la excepción a la regla. Pero te invito a que tú me demuestres que otro animal, aparte del ser humano, entiende las normas sociales y tiene capacidad de obligar a un ser humano a cumplir con una norma. O ser el animal obligado a cumplir con una norma jurídica. Por ejemplo, él, no sé, cualquier cosa se le ocurre pagar impuestos, por ejemplo, o respetar la propiedad ajena, por ejemplo. No, pero es que yo puedo entrenar. Sí, 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 pero en ese caso estaríamos hablando de un entrenamiento, no de una condición específica propia del ser humano. Pero ya vamos a ir poco a poco. A ver, se lo voy a aclarar muy fácil. No existe la excepción en que el perro pueda entender lo que es una norma legal. No existe. Si existe la excepción en que un ser humano no está en condiciones de entender lo que es la norma legal porque tiene una discapacidad con la que nació o sobrevenida, eso es irrelevante. Pero, aparte de esto, si la familia es una de las construcciones más antiguas que conoce la humanidad, la antropología la estudia, la historia la estudia, la ciencia política lo estudia, la filosofía el derecho lo estudia y el derecho lo estudia. Entonces, ¿qué se entiende por familia? Bueno, haciendo una simplificación del concepto, pero en términos generales todas las de Código Civil tienen lo mismo, una familia no es mal que un grupo de personas con vínculos. Y esos vínculos son de dos tipos o pueden ser de dos tipos. Los vínculos consanguíneos y los vínculos por afinidad. Las familias consanguíneas o los lazos por consanguinidad se pueden deber o pueden existir de dos tipos. Los que son descendientes y los que son directos, consanguinidad directa o colateral. Es decir, papá, mamá tienen un vínculo consanguíneo con sus hijos y a su vez lo tendrán con el hijo de su hijo, es decir, con sus nietos. Igualmente, puedes tener una consanguinidad lateral con tus hermanos. Por ejemplo, yo tengo una consanguinidad lateral con mis dos hermanas. Ahora, dentro del concepto de afinidad es aquello que nosotros también podemos llamar familia política. El suegro, la segra, el cuñado. Y esto realmente, hablando muy concretamente, lo que constituye son límites, límites legales para, digo, porque hay intereses de por medio, principalmente porque realmente no hay un derecho particular por ser el suegro o el cuñado. Con respecto a los adoptados, pues tú podrás decir, pero mi perro no tengo una afinidad ni tampoco una consanguinidad, pero sí puede formar parte de mi familia porque está adoptado. Bueno, paran allí. La adopción dentro del contexto de la familia solo puede suceder entre personas. La adopción es un término, pues, que se le ha dado a los animales, a los perros particularmente o a los animales de compañía para tratar de sacarlos del contexto de un bien. Porque, entonces, se llama bienes semovientes, es decir, como una cosa. Y a pesar de que siguen siendo cosas comerciales, pues yo puedo vender los cachorros. En las tiendas puedo seguir vendiendo cachorros y no solo de perros, de peces, de caballos, de toros, vacas, gallinas. Todo esto lo puedo vender e incluso lo puedo, pues, comercializar alguno de sus derivados. En el caso particular de los animales con los que nos alimentamos. Ahora, ¿cómo es la relación con un hijo adoptado? Bueno, ante casi todos, casi todos los códigos civiles establecen que el adoptado viene ante la afición legal a ser un hijo consanguíneo. Es decir, tiene vínculos de consanguinidad, no de afinidad. Pero puede ser la excepción que en su código civil, es decir, que en su país, aparezca un vínculo de afinidad. Normalmente son de consanguinidad. Pasan a ser igual que un hijo consanguíneo. Pero usted insiste, una mascota es parte de mi familia. No es que es una propiedad de mi familia. No es que es un ser al que amo y adoro con todo lo que tenga, pero nunca puede ser un concepto llamado familia del punto de vista legal. Sino que, pues, usted de repente lo toma como algo. Mira, a los niños se les dice, este es como tu hermanito, este forma parte de la familia. Pero también a los niños se les dice, mira, los regalos te los trae el niño Jesús o Santa Claus. Entonces, eso está muy bien en una etapa evolutiva del ser humano. Pero ya llega un momento en donde uno entiende que el concepto de familia tiene que ver con una realidad jurídica, social y biológica. Y que no va con lo que yo sienta. No, mira, tú puedes amar o todo lo contrario a tu papá y tu mamá y no deben de ser tu papá y tu mamá. Tú puedes amar o todo lo contrario a tus hermanos y no deben de ser tus hermanos. Y puede pasar lo mismo con tus hijos. La familia no es un concepto que tenga que ver con el amor. Pero uno aspira que haya amor en una familia, pero puede no tenerlo. Porque tiene que ver con vínculos, con vínculos biológicos, sociales y legales. Entonces, tengo un problema. ¿Qué pasa con la sucesión? ¿Qué pasa con él? Se supone que el perrito tenga cachorros. Si mi hermano tiene hijos, yo voy a ser su tío. Es obvio. O incluso su tío político. Depende, por supuesto, si es el hermano o si es mi cuñado. Por decirlo de alguna manera. Pero, incluso si es mi hermano adoptado, que ya no le voy a decir adoptado, es mi hermano. Si es mi hermano, pues su hijo también va a ser mi sobrino. Y va a ser el nieto de, por lo menos, mis padres. Entonces, ¿qué hacemos con el cachorro? ¿El cachorro qué es tuyo? ¿Es nieto o es sobrino? ¿También tienen derecho a la sucesión? ¿Tienen derecho a la transmisión del apellido? ¿La transmisión cultural? Esto es una serie de conflictos. Es decir, la familia, lo que yo diga que sea, genera un conflicto con la mayoría de las normas del derecho a la familia vigente en todos nuestros países. Porque el derecho no es solamente la norma que te sale el ombligo, sino son las normas que tienen que tener entre sí misma una coherencia y un orden. Dos leyes que divulgan cosas diferentes no pueden estar vigentes al mismo tiempo. Y si lo están, hay un conflicto que el juez tendrá que resolver. No se puede sostener un marco legal en el que haya contradicciones de este tipo. Entonces, si bien Rocío muy bien puede decir que prefiere a los perros por encima de personas que ella conozca, perfecto. Yo no puedo decir, alguien puede decirte, yo prefiero este conjunto de llaves que tengo aquí por encima de personas que conozco. Es irrelevante. Yo no puedo afectar lo que tú quieras, lo que tú no quieras. Lo que yo sí te puedo decir es que aunque tú lo ames por encima de cualquier otro que tenga vínculos familiares contigo, eso no hace que ese objeto o que esa cosa o que ese ser sintiente llamado perro o llamado taza o llamado PlayStation 5 da exactamente igual sea familia tuya. Porque la familia no es un concepto que depende del individuo, sino de un concepto que depende del marco legal de la sociedad en el cual se maneja. Entonces, en contra de la definición homeopática de la familia, hay que ir a la que tiene que ver con el derecho, con la filosofía del derecho, con la historia o con la antropología. Pero no porque me salen las gónadas afectivas y yo digo que eso es así. Porque es el equivalente a decir, no existe la gravedad porque me salen las gónadas, no existe el sol porque me salen las gónadas. Es exactamente lo que se supone que los divulgadores científicos deben de promover el pensamiento crítico que implica el entender que hay que buscar fuentes para poder divulgar información. Igualmente, pues, quiero invitar a todos aquellos que son suscriptores y que no son personas, no son humanos, sino que son animales, que por favor me escriban aquí abajo que tanto les gusta mi contenido. Igualmente, espero que todos los suscriptores, que no son personas humanas, sino que son canes, le escriban a Rocío y le digan, me encanta, pues, por supuesto, tu video. Esto es chiste, por si acaso hay algún perro que sí está en la computadora y escribiendo, no quiero que ninguno vaya, por supuesto, a atacar la posición de Rocío. Yo creo que Rocío, en este caso, tuvo una actitud bastante infantil o inocente o homeopática con respecto a una definición que no depende de, pues, lo que tú y yo querramos que dependa. No, la familia no incluye a los animales y a las personas, incluye solo a las personas. Porque si eso es así, yo puedo incluir dentro de la familia a los objetos y no forma eso. Además, ¿quién limita? Porque dice que puede ser un perro, puede ser otro animal, puede ser un pez, puede ser un zancudo, puede ser una cucaracha. Y vas tú matando a mis familiares, porque en ese caso, puedes ir presa por el código penal. Entonces, estas son una serie de circunstancias que hay que entender y comprender para hablar en asuntos públicos. Bueno, es todo por hoy. Quiero agradecer a mis Patreons, que, pues, amablemente siempre financian este canal. Va, de seguida. Humberto Hon, David Igaray, José Flores, Néstor Matnaut, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarkin, Manuel Pérez, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Luis Vargas, A.I., Alex, Abratzagorus, Guillaume Padrón, Tony Macías, Hot Frigo, Marcos, Alfonso, Cris, Cris Valco, Lula, Leonel Virrojas, Jaime Almenares, Miguel Morales, Alberto Rojas, Harry Wong, Gonzalo Alcina, Juan Arosemena, Eduard Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, César Alvial, Derliana, Justin Hidalgo, Israel Hernández, Javier, Sebastián Marín, Antonio Urbina, Miuras, 92025, y Cristian Contreras. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Miren, para dejarle una frase que me gustaría de este, no hagas homeopatía jurídica. Si vas a hablar de un tema que tiene vinculaciones jurídicas, por lo menos apréndete o conoce la legislación de tu país para saber si esto es posible o no lo es. No estoy diciendo que en todos los países sea imposible, yo creo que lo es. Con este hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay sentencias que han dicho que los perros pueden tener categoría de personas. Hay otros países, en Brasil hubo una sentencia, es decir, son elementos excepcionales. Sí, hubo una sentencia que le dio categoría de persona, el primate, al que se refiere a un primate, y se le dio por una circunstancia excepcional, pero no es que una vez que nace son una categoría llamada persona, sino que son una categoría que merece protección jurídica. ¿Ante los ojos de quién? De nosotros, nosotros somos los obligados. Si un perro muestra a otro perro, ¿puede ir preso el perro? No. Puede ir multado o detenido del propietario del perro que no obtuvo las previsiones del caso, pero no el perro. Con eso espero que haya aclarado este concepto. De todas formas, puedes sentirlo como de tu familia perfectamente, pero no asegurar que es tu familia. Puedes sentirlo, puedes tener un elemento afectivo incluso mayor que a tu miembro de tu propia familia real. Perfecto. No me meto con tus sentimientos. Lo que me estoy metiendo es con la definición y el concepto de familia, que no es ese en el cual la familia es amplia y puede variar según las opiniones de cada persona. No, no funciona así. Es todo por hoy. Recuerda, menos estado y menos impuesto es necesario. No dejes que otro piense por ti. Sa, pere, aude, y hasta luego.